Estamos felices de volver Aguascalientes Muy pero muy felices, gracias por estar aquí Y estamos estrenando un nuevo disco Vamos a hacer una novitá El extranjero El extranjero El extranjero ¿Dónde las aves cantan distinto? ¿Dónde se toma un buen menino distinto? El sol extinguido por la mañana, vuelve el viento, saco de ramas, tristio, contento, siempre cantando, que tal vez tenga, y paso, paso el viento ayer, mucho más. Y no soy extranjero, yo no soy extranjero, en ningún lugar, en ningún lugar. El mi espíritu es todo mundo, a la cara prefiero echar raíz, yo no cojo por hacerse, cuando a la mujer del mundo, Nunca quise, amo a otros mundos, yo nunca quise, amo a los sinceros, pero siempre busco, por eso soy de aquí, soy extranjero, yo no soy extranjero, en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar. Un lado, un poco consuelo, por eso así, saber hasta cuándo, sufro la final, el contemplando, la misma, distinto cielo, y sigue rato, retomo el vuelo, voy hacia un peor, nadie me espera, con la distancia, por compañera, el horizonte, por el niño, soy extranjero, yo no soy extranjero, en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar, en mi lugar. En mi lugar, en mi lugar, en mi lugar. En mi lugar, en mi lugar. 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 Gracias.